Quédese tranquilo y quiere que le cuente un cuento, que le... Señor, yo soy yo. Sí, ya sé que soy yo. Ya sé que si usted quédese tranquilo, relájese. Coopera, en serio. Relájese. No, 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 no. Tocrecito, cree que no lo veo, no estoy viendo, son mínimos. No, 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 no. Lo veo y está hecho a torta, relájese. No me reconoces. Si lo reconozco, lo veo, lo veo. Quédese tranquilo, en serio. No, no lo ves, no lo ves, mi amor. No lo ves, mi amor. ¿Qué? ¿Qué está diciendo, amigo? Que mi amor es eterno, nuestro amor es eterno. Mirame con los ojos de tu corazón. Yo soy tu amor. ¿Qué me dices? No me olvides. No me olvides. No enciendo. Búscame, mi amor. Búscame. ¿Qué haces? ¿Qué haces acá todavía? No sabía que seguías cuidándolo. ¿Todo bien? ¿Todo bien, no tiene una cara? Sí, déjame en el mal, que yo lo voy a abrir. Ay, por favor.